Yo he pedido una pregunta muy bien, ¿cómo se va a hacer la tienda? Pero hay tantas preguntas, se nos tienen asoradas. Sí, por acá estoy. Hola, buenas noches, bienvenido a Secor. Hablo de mi profesor sobre la obra Las Arpías. Me llama la atención el nombre, Arpías entiendo que son villanas, pero también hay gente dulce que hemos visto en papeles espectaculares y las almas de casa han seguido su carrera aquí de Cuba. Bienvenido. Gracias. Guapas todas, por favor. Pues Las Arpías se llama así porque realmente es un equipo de artías. Las mujeres podemos ser muy buenas, pero hay mujeres, hay damas y hay artías. Y esta obra es justamente de ocho mujeres. Y cada una puede ser culpable de un crimen y cada una tiene el motivo para cometer. En este caso yo soy la esposa, soy la más buena del grupo, definitivamente. Y a mi marido. Pero pues algunas me señalan por envidia, claro. Como la cuñada, porque la cuñada le sacaba dinero al hermano. Y entonces teníamos vivos para asesinarlo. Pero como tiene carita de yo no fui, no creen que ella fue, pero quién sabe. ¿Tú por qué no contamos mi culia? Y mi hermana, mi hermana, esta bella hermana que me regaló a Dios, es también una mosquita muerta. Sí, y parece como que ha querido con mi marido, pero como se casó conmigo. Entonces ella, mmm, así siempre está enferma y le duele todo, pero es hipocondriaca. Y también me quería bajar el marido y pensaba si ella no mató. Pero la abuela, con esa cara de yo no fui tan bien. Podría haber asesinado a Marcello. Mi madre, o sea, es mi madre, pero es la abuela de Gina. Y también la nana, la nana ahí donde la ven, ¿verdad? Podría haber matado a Marcello también porque jugaba con él. Mira, aquí todas somos sospechosas. Todas somos culpables. Es una obra de la cual yo pienso que a la gente le va a gustar mucho. Porque tiene de todo, tiene el suspenso, tiene momentos focosos, la gente se ríe, todas son buenos actores. Actrices. Actrices, todas tienen una trayectoria muy bonita. Y pues yo pienso que es una mezcolanza maravillosa que hizo el señor Suárez. Y pues pienso que es una obra que definitivamente no la van a pasar mal. De verdad, todas somos sospechosas del asesinato. Pero creo que menos yo. No, no, no. La sanción es la primera vez que has guardado. Bueno, está bien, la sanción. Si tienen razón, es que ya se me olvidó la obra. Y bueno, pues por mi parte, es lo que tengo que decir. Se van a divertir mucho, van a haber mucho suspenso. Es para... No. Para toda la familia. Se lleve para todas. Sí, para todas. No, de nueve partes. Y para de diez. Sí, como de diez para arriba. Sí, no, hay que un bebé no lo lleve. Sí, pero no hay escenas, no hay escenas candientes ni nada más. Palavillas hay de vez en cuando, muy poquitas, que las digo yo. Victoria me regaña cuando yo las digo, pero es que a mí se me salen así natural. Victoria, ¿cuántas representaciones llevamos? Ah, ya vamos a cumplir trescientas representaciones. ¿Aquí? ¿Las vamos a cumplir aquí o aquí? Estamos ya celebrándolas en Ecuador y en México, trescientas representaciones. O sea, no vamos a faltar un mes de festejo. Cumpliendo trescientas representaciones. No, la verdad creo que es una obra maravillosa en donde hemos aprendido a convivir entre mujeres, que parece difícil, pero no lo es tanto. La verdad nos llevamos muy bien, nos protegemos, nos cuidamos. Y aquí el único que es arqueo es el productor. No, los demás son muy bienes, ¿verdad? Es que sí. No, es una obra fantástica donde nos divertimos y aparte el público se divierte también muchísimo. Muy recomendable para toda la familia, para que la pasen bien, para que vean que eres muy hermosa, muy guapa. Y de a ti que lloras muy bien. ¿Ahí? Aquí no llora, aquí es terrible. Aquí es mala que el hambre. Ay, qué bueno. Qué barba. Ahí está la fe. Le sale muy natural el papel. Soy mala. Vale, a ver que próximamente voy a ser una villana. Pero, no, recomendable, qué bueno que están aquí. Estamos muy contentos de poder estar en Guayaquil, en Ecuador. La gente siempre nos ha tratado muy, muy bien, con mucho cariño. Han recibido todos nuestros trabajos de telenovelas, de todo, con mucho cariño. Y, bueno, pues tratamos de regresárselos un poquito con estas dos funciones que vamos a tener mañana. En el medio nos echamos un ceviche en el camerino a gusto. Una bolita ahí de plátano verde. Se me lo tienen muy prometido y no lo he probado. Pero ahorita vamos a ir a cenar y nos vamos a echar un bolón de chicharrón. Un bolón de chicharrón. Muy rico. Bueno, ya morimos de hambre, chicos, de verdad. Una engordadera. Sí, sí, a engordarse, de hecho. Queremos dar una gracias a don Marlon, que se aventó a traernos a Ecuador, junto a nuestro productor. Pero, que todavía era muy agradecida de que nos dé la oportunidad de conocer un público tan lindo. Porque tenemos muchas seguidoras de Ecuador que nos han dado tanto cariño y tanto amor. Y hoy nos fueron a recibir. Ahí está mi Mari preciosa, Mari Queen. Que de verdad que ya la siente uno parte de la vida de uno. Porque todos los días te ponen mensajes, te dan cariño. De, oye, ya tengo son más cariñosas que mi marido. No, bueno, sí nos estaban esperando, la verdad. Sí, nos fuimos todos sus mensajes. Con flores, regalitos. Sí, y aquí estamos. Aquí estamos. Sí, también. Es que les quiero decir que yo quiero agradecer a Omar Suárez. Que es uno de los productores con más éxitos en México. Sí, sí. El que nos haya traído aquí. Porque resulta que hace 48 años, o por ahí. Sí, creo que 48. Tuve la suerte de hacer una película en Guayaquil que se llamó Caín, Abel y el otro. Con el espantoso de Enrique Guzmán, César Conda y Alberto Vázquez. Y yo era la novia de todos. Si bailaban pelón, no crean en bikini con todo. ¿Cómo la veo? No sé. Yo vi esa película. Y qué creen que Omar me ha hecho el favor de traerme otra vez a un Guayaquil que verdaderamente ya está irreconocible. Está divino. Cuando yo vine, pues estaba mono, nada más. Pero es que ahorita está imponente. Felicidades. Y cuando vean Caín, Abel y el otro, la que sale en bikini todo el tiempo soy yo. ¿Cómo la ven? Así es la vida. Gracias. Van a pasar súper bien. Van a estar felices. La van a gozar. Se van a reír. Y a la misma vez van a pensar. Es un orgullo para nosotros tener un productor como Omar. Y una obra y un reparto como este. Gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? Ana Patricia que no ha hablado nada. ¿Hay alguna pregunta para que nos responda? Yo sí que quería saber, de lo que acaban de poner a esta compañera, usted ya ha venido por la más primera vez que visitaba nuestro país. Es mi primera vez. No, yo sí ya estuve así. Pero hace como 20 años. O sea, bastante bien. Sí, ya pasó. Estuve aquí en Guayaquil y en Quilba. Me encantó. Me trataron también siempre muy bien. Aquí vine por... Uy, no sé por qué novelas, pero dictó que no vivo por Elena o... Hace 20 años. Esta obra, obviamente, de origen de México, usted, como usted dice, ¿cuántos países han recorrido a América Latina, aparte de Ecuador? Estuvimos en Costa Rica, donde también estuvimos celebrando nuestras ciertas representaciones. Fue un momento muy bonito para nosotros poder celebrarla ahí con Maribel y con toda la gente preciosa que nos recibió muy bien. Hemos hecho gira por todo el país, por México. Llevamos un año. Nosotros estrenamos en octubre del año pasado y hemos hecho gira por todo México. Hemos hecho gira por los Estados Unidos. Visitamos muchas ciudades de los Estados Unidos. Las de todas. Casi todas las ciudades. Estuvimos en Guatemala también y, bueno, ahora tenemos la fortuna de estar con todos ustedes. Y, como decían mis compañeras, nos sentimos muy afortunados de poder estar aquí y súper agradecidas de las muestras de afecto que hemos recibido, de que llegamos desde mucho antes. Todas las personas que nos escriben en las redes sociales, que nos hacen sentir tan queridas, tan bienvenidas. Hola. Muy felices, muy, muy felices. De verdad que es una motivación muy importante. Y estamos muy agradecidas de poder celebrar ahora esta semana de las 300 representaciones. Y después de un año de estar viajando por todas partes, tiene esta parte fuerte y difícil de estar lejos de la familia, de estar ausente de muchos eventos personales, pero se compensa con tanto cariño y tanto apoyo, las risas, los aplausos, las muestras de agradecimiento de la gente, no solo cuando vamos a llegar, sino también de las funciones. Acabamos de hacer una función hace un par de días en México. en un estado que se llama Campeche. La gente nos recibió precioso, nos despidieron por un aplauso de pie, con flores. Fue muy bonito. Y esas muestras de cariño son las que llenan el alma y las que nos motivan a seguir adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Comentar, tenemos un elenco de casi 11 actrices que están alternando presentaciones de las arpías. Entonces, evidentemente, juntar elencos tan importantes como el que viene aquí, pues es muy difícil. Y todas tienen compromisos con televisoras o con otro tipo de situaciones personales. El elenco que se va a presentar aquí, nos faltan dos, tres personajes. Nos va a acompañar la señora Felicia Mercado, que ella hace un personaje que es la muchacha de la casa y que tiene algo que ver con el, con el, con la sospecha. Tiene sus que veres. Tiene sus que veres con, con el, el, el asesinado. Con Marcelo. Con Marcelo. Y, y bueno, hay otros dos personajes que son las hijas, que son los personajes jóvenes, que son las hijas de la señora Maribel Guardia y nietas de la señora Jacqueline Andere, que son los otros dos personajes que estarían faltando. Entonces, bueno, el elenco es de ocho actrices las que se van a presentar la noche de mañana. Eh, esperemos de verdad que disfruten mucho de la función. Es una, es una obra, eh, muy importante. Es un texto, eh, femenino que se ha representado en muchos países ya y en muchos idiomas. Se ha hecho en cine en diferentes versiones. Este, y, y es un texto muy importante del señor Robert Thomas, con la dirección de Benny Barra. Así que, esperemos que, que nos acompañen y que disfruten de esta obra, reiterándoles en el Teatro Sánchez Aguilar a las 7.30 y 10 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Ojalá que, que pueda, la gente que nos está viendo en la casa, que vengan a ver la sartía, les va a gustar. Y, bueno, estamos muy satisfechas de llevar un año, ya empezamos en octubre del año pasado con esta gira. Y, bueno, ha sido un año de convivir todas. Hemos, hemos compartido momentos lindos, algunas veces lágrimas, enfermedades, de todo un poco. Pero, pero felices de tener, pues, este equipo de grandes actrices con las que tengo el honor de compartir. Con mi gran amiga, la guaracandilla Victoria Rufo, que fue la culpable de que yo me metiera en las arpías. Ella fue la que me engatusó. Y agradecida como Mar, que es uno de los productores más jóvenes de México, pero también de los que más arriesgan y que se ha atrevido a cruzar fronteras. Por ejemplo, haber llevado esta obra a Estados Unidos. Fuimos a todos los estados de Estados Unidos con un éxito impresionante. La verdad, que agradecemos a Omar que nos haya permitido que todo ese público, pues, nos haya dado su amor y su cariño y llegar a lugares tan recónditos con nuestra gente. Porque Estados Unidos está lleno de nuestra gente, de América Latina está allá. Y entonces, no saben el apoyo y el amor que nos tienen. Y ahora venir a Ecuador con ustedes es para nosotras una satisfacción muy grande. Los queremos. Es importante, de acuerdo a lo que acaba de comentar la señora Maribel, hacer también comentarles que así como el público hace un esfuerzo por ir al teatro y lo que implica comprar un boleto de teatro hoy por hoy, y que eso nos hace sentir muy agradecidos con la convocatoria que tienen estas actrices, pues también agradecerles a las actrices todo el esfuerzo que hacen. Hoy venimos casi 10 horas de avión haciendo una escala y este es parte del trabajo que ellas hacen, porque no solo es el trabajo de dar la función, sino todo lo que involucra el viaje, todo lo que involucra el querer acercarse a un público que saben que la siguen y que es parte de alguna manera de esa retroalimentación entre la actriz y el público. Así que también agradecerles mucho el esfuerzo que todas ustedes hacen, porque hoy por hoy es difícil que una obra de teatro vaya a tantos países y se mueva con esta capacidad que se ha movido la obra de teatro Las Arpías. Y definitivamente esto es gracias al conjunto del talento, gracias al conjunto de los empresarios que han confiado y por supuesto de un gran texto del señor Robert Thomas y de una gran dirección del señor Benívaro. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Los esperamos en el teatro y muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias y muchas gracias por presentar Las Arpías. Gracias. 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 ¿Ya chicos? ¿Por aquí? ¿Está, está chicas? ¿Está? ¿Está? ¿Está, está chicas? ¿Está acá, no? Por favor. ¿Por aquí? ¿Está, está chicas? ¿Dónde está la portada? ¿Cuál es la cámara de la portada? Ahí vamos. Muchas gracias. 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 Gracias.